Vamos caminando tras las huellas de Jesús. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a tu programa, Tras las Huellas de Jesús. Qué alegría poder estar nuevamente compartiendo con ustedes, mis queridos hermanos, amigos televidentes, hermanos de la comunidad católica y hermanos también que se nos han unido recientemente a este programa. También queremos mandar saludos, saludos a todos los miembros, integrantes, padres del ministerio, Tras las Huellas de Jesús, que están siempre ahí apoyando con sus oraciones, también con su ayuda financiera para que este programa continúe siendo de bendición y sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación como la iglesia nos los pide y recientemente como el Papa Francisco también nos está motivando a poder llevar la buena nueva, Padre del Evangelio. Padre Francis, sé que muchos ya están esperando este momento, muy contentos, así que lo prometido es deuda. Estamos aquí con nuestro querido amigo, Padre Francis de nuestra Arquidiócesis de Houston Galveston. Padre Francis, bienvenido nuevamente y unas palabritas y nos ayuda con una oración de introducción para este programa, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de estar juntos en tu santa presencia. Tú siempre tienes un gran amor por nosotros y queremos crecer en este amor. Queremos conocerte más y más como tus hijos. Señor, en este tiempo que tenemos juntos, derrama tu espíritu sobre nosotros y sobre todo tu pueblo reunido aquí. Gracias por lo que tú vas a compartir moviendo corazones más cerca a ti por Jesucristo y con la poderosa intercesión de María Santísima Nuestra Madre. Amén. Amén. Estamos muy contentos, muy alegres de poder traerles a ustedes este programa especial. Recuerdan que el programa pasado estuvimos hablándoles acerca de la influencia del mal en el mundo. Como le hablamos con el Padre fuera de cámara, cómo se ha entrado tan sigilosamente el mal en las familias, en el mundo. Y ahora pues aparentemente todo lo malo es bueno. Todo lo malo es bueno, ¿no? Entonces queremos dedicar este programa especial hablando acerca de eso, dándole continuidad. Pero primero queremos saber un poquito acerca del Padre Francis. Padre Francis, gracias nuevamente por estar acompañándonos. Un gran amigo, asesor y como les decía anteriormente, el que nos jala las orejas cuando vamos a la dirección incorrecta. Padre, bienvenido. Gracias. Es un gran placer estar aquí. Bienvenido, Padre. Háblanos un poquito, Padre, de usted, de su vocación, su llamado, de su familia también, un poquito. Pues soy de California y entré en el seminario después de 18 años en la diócesis de San Diego en 1968. Yo fui ordenado sacerdote, entonces estuve trabajando en la diócesis de San Diego por 21 años. Pues 10 años actualmente y después la diócesis dividió en dos partes y yo estaba en la parte de San Bernardino. Yo serví 11 años en San Bernardino. Después pedí al bispo si él podía darme permiso de probar una nueva comunidad que se llama Compañeros de la Cruz. Ellos tienen su casa principal en Ottawa, en Canadá. Entonces él me dio permiso de probar esta comunidad y todavía estoy con ellos hace 25 años. Y ellos me mandaron a Houston, estaba en Houston por 15 años. Gloria a Dios que lo enviaron. El primero era director de este centro católico carismático y después de 6 años ellos pusieron mi comunidad, pusieron otro sacerdote encargado y estaba trabajando, gracias a Dios, completamente con el ministerio hispano. Y a mí me gusta, pues un poco en inglés también, pero la mayoría parte en español. Ya usted es un hispanoamericano casi. Casi. Casimente, como dicen por ahí. Padre, pues qué bueno. Cuando dice 1968, estoy pensando, Padre, rapidito, que se está terminando el concilio cuando usted se está ordenando. Sí. Segundo concilio, Vaticano II. Exactamente, ya estaba terminando, sí. El concilio cuando Juan XXIII habla, San Juan XXIII, de esta renovación que anhelaba y que deseaba. Sí, también la renovación carismática tenía un inicio, un nuevo inicio, vamos a decir, en la iglesia. En los setentas. Ya, 67. 67. Entonces yo entré más o menos el siguiente año porque estaba por curiosidad y el Señor ganó mi corazón. Oh, gloria a Dios, que bueno, pues ya ustedes saben, si quieren saber más del Padre Francis, vaya al Centro Carismático. Los viernes y los miércoles que tienen su asamblea a las 10 de la mañana y siguiente, pues después de la asamblea, tienen la misa cada miércoles. Bueno, bueno, mis queridos hermanos, Padre, queremos hablar un poquito, darle seguimiento al tema anterior que estaba el hermano Carlos Vélez, de la parroquia de San Cirilo, hablando sobre la influencia del mal. Voy a leer aquí una cita bíblica rapidito en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón va al rebaño únicamente a robar, a matar y a destruir. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida, para dar vida y que tengan vida y para que la tengan en plenitud, o sea, diría el gota traducción, en abundancia. Y esta es palabra del Señor. Te la vamos, Señor. Señor Jesús. Hermoso. Él ha venido a darnos vida, Padre. Amén. Pero el mundo como que quiere predicar mucho más la muerte que la vida, Padre. Eso es. Hay tanto interés, pues en escaletas, en la muerte, ¿no? Ellos piensan, es bonito, no sé, pero está distrayéndolos de lo que es la vida. El Señor quiere vida ahora y por siempre, no solamente hasta la muerte, después de la muerte. Él resucitó para tener una victoria tremenda para nosotros. Pero tenemos que vivir bajo su señorío. El señorío, maravilloso, Padre. Este, me imagino que de acuerdo a su experiencia, recibiendo tantas personas, tanto en la confesión, ha visto usted la mano de Dios, sobre todo en la parte de la liberación, cuando las personas llegan a renunciar. Y nosotros lo miramos en nuestro retiro de sanación interior, que andan con un montón de cosas encima, poniendo su confianza en superstición, en brujería, hechicería. Desde su vivencia como sacerdote, Padre, y trabajando en este ministerio, ¿cómo nos puede afectar a nosotros esas cosas? Cuando la gente va y pone su confianza en esto, Padre. Pues en tantas cosas malas, ¿no? Muchas cosas malas. Causa muchos desordenes en la persona misma y en sus familias y en todas las cosas, pasando en su trabajo y todo. Porque el maligno, él pone como un dulce ante ellos. Ellos están pensando, eso es muy bueno. Él siempre se presenta como alguien que quiere ofrecer algo bueno, pero terminando en el mal para el fruto en la vida de estas personas. En la confesión también tenemos un retiro que se llama Nueva Vida y estamos renunciando a eso. Yo no sé, pero muchas veces en prédicas estoy predicando porque hay siempre nueva gente que viene sobre lo que causa estas cosas cuando desviamos del camino del Señor, que desea de darnos vida, pero ellos están prohibiéndole trabajar. Eso es una cosa. Dios nos ha hecho con la voluntad libre, entonces podemos escoger lo bueno o lo malo. En Deuteronomio 30, él dice eso, ¿no? Que estoy dejando ante ustedes dos caminos de vida y de muerte, de bendición y maldición. Y dice, ¿qué es la vida y la bendición? Ámame, obedéceme. Yo sé qué es lo mejor para ustedes. ¿Qué es la muerte? Hacer lo que queremos. Y eso es lo que está pasando. El mundo está pensando porque ellos piensan que Dios no es todopoderoso. Ellos están buscando otras soluciones. Padre, usted trabajando tanto tiempo, tantos años con la comunidad hispana, nosotros estuvimos leyendo un documento de los obispos de Santo Domingo en la conferencia en Latinoamérica, que fue por ahí por 1994-92, donde decía uno de los puntos en los obispos que entre nuestros mismos católicos existe una ignorancia muy grande en base a la fe, en base al conocimiento de Jesucristo. Por eso caemos fácilmente en estos engaños, padre. Mucha gente dice, pues es nuestra costumbre desde nuestra niñez, por ejemplo, limpias, usando un ramo o un limón o un huevo o algo. Cuando alguien tiene una enfermedad pensando que ya el mal va a salir cuando ellos hacen eso. Yo dice, si quieres limpias, confiásense. El Señor estableció un modo, pero eso produce mal porque el enemigo está permitido de trabajar y hacer su obra que destruye, quita la vida. Padre, tenía usted, me comentaba en Deuteronomio 18. ¿Qué tal si le leemos a nuestros amigos antes de pasar? Más adelante haremos una pausa y luego continuaremos ya en lleno sobre lo que es esta fiesta del Halloween. Pero vamos a escuchar aquí en Deuteronomio 18, padre, muy interesante. Dice, cuando hayas entrado en la tierra de Yahvé, tu Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. Hay varias costumbres de varias naciones, de varias personas, y dice, cuidado con esto. No ha de haber dentro de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practican la adivinación, la astrología, la hechicería y la magia. A veces ellos dicen magia blanca, pero no importa, blanca o negra. Ningún encantador, ni quien consulte espectros, o a divinos, ni equivocador de muertos. Evocador. Evocadores. Evocador de muertos. Porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé, tu Dios, por causa de estas abominaciones, de esa loja Yahvé, tu Dios, a esas naciones, a tu llegada. Palabra de Dios. Ya la vamos, señor. Increíble, ¿no? No imites, no copies. Y, padre, la comunidad hispana, hablo por nosotros, tenemos esa tendencia de copiar e imitar. Y ahí nos dice, no imite las costumbres paganas, padre. Sí. Yo tenía muchas experiencias de personas que caen en estas cosas pensando que Dios no está respondiendo. Una vez visité a un reformatorio de niños, ¿no? Y, pues, eran adolescentes y este joven estaba usando la Santa Muerte. Y yo decía, ¿por qué está usando eso? Y él me dijo, pues, yo pedí la ayuda del Señor para salir de la cárcel. Y él no me dio. Y entonces yo pedí la Santa Muerte y el día siguiente me fui. Yo salí. Y entonces yo decía, ¿pero qué pasó? Pues, después de unos días estaba otra vez en la cárcel. Porque cometió más cosas malas. Y yo estaba visitándole con su tercera visita. La Santa Muerte estaba ayudándole a hacer cosas peor y más peor, peor. Y entonces terminó en una condición muy mala. Gracias a Dios, él reconoció que la Santa Muerte estaba prohibiendo la acción de Dios que quiso transformarle en la cárcel, ¿no? Pero él estaba tratando de escapar de la mano del Señor. Sí. Como decíamos, mis queridos amigos televidentes y hermanos de las comunidades, diferentes comunidades cristianas de nuestras arquidiócesis católicas, el enemigo ha venido a matar, a robar y destruir, Padre. Amén. Sobre todo a matar la fe. Exacto. A robar el gozo, ¿no? A destruir la alegría que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Y él nos ha hecho libres, Padre. Amén. Él nos ha hecho libres, ¿no? Padre, algunas palabritas antes de cerrar este segmento para ir preparándonos para el próximo, hablar un poco más de lleno sobre lo que es las obras de las tinieblas y esta fiesta que se hace, que le llaman fiesta, no sé por qué, del famoso Halloween, Padre. Ya. Unas palabritas para cerrar. ¿Puedo decir algo sobre Halloween? Un poquito para darle al siguiente segmento, Padre. Ok. Pues Halloween es una fiesta de los católicos, ¿no? Un papa estableció eso en 834, más o menos, porque hay tantas cosas infiltrando en la iglesia de estas cosas de brujería. Y entonces, él decidió en este día que estaba celebrando la muerte, que era origen en los paganos, él quiso establecer algo de los santos. Actualmente, la palabra Halloween significa eso. Halo significa santo, in significa víspera o la noche anterior. Entonces, la fiesta de todos los santos, el día anterior es Halloween. Bueno, vamos a aprender un poquito más de esto, muy interesante, así que no le mueva el canal, espérenos unos segunditos más y continuamos. Bendiciones. Vamos caminando tras las huellas de Jesús. Vamos caminando tras las huellas de Jesús. ¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta aquí en tu programa, Tras las Huellas de Jesús. ¿Se lo aprendió, Padre? Aprendí. ¡Qué alegría! ¡Qué bueno, qué bueno! Yo sé que usted se quedó ahí más o menos ahí como a la expectativa. ¿Qué es esto del Halloween? El Padre explicó por unos segunditos, pero Padre, nos gustaría leer aquí rapidito sobre Efesios. Esta cita bíblica que usted nos ha traído, la leo así. Sí, Efesios 5, 8, mis hermanos pueden anotar, dice la palabra de Dios, En otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Compórtense como hijos de la luz, cuyo fruto es la bondad, la justicia y la verdad. Busquen lo que agrada al Señor. ¿Escuchó muy bien? Busquen lo que agrada al Señor y no tomen parte en las obras vanas de quienes pertenecen al reino de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas. Y esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Está fuerte, Padre, ¿no? Amén. Éramos tinieblas y ahora estamos en la luz. Compórtense y denúncienlas. Amén. ¿Cómo denunciamos estas cosas, Padre? Nosotros hacemos eso fuertemente con la gente. No, tienen que renunciarlos. A veces yo uso eso en el sacramento de reconciliación. Cuando ellos confiesen lo que han hecho, yo digo, renuncien a eso en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo, porque es en su nombre que rompe estas cadenas, ¿no? No hay otro poder que puede romper estas cadenas. Y también tomar control sobre eso. Rompe el poder y ordena eso salir de ellos, porque tiene una mala influencia sobre su vida, ¿no? Y destruye tantas cosas. Yo estaba pensando en cosas, personas que usan a veces cartas, ¿no? Las cartas. Ya. Y ellos piensan que lo que reciben es algo de lo que va a pasar. Y yo estoy diciendo, oh, la persona que está diciendo eso está causando lo que va a pasar. Porque usualmente es algo mal. Y va a decir, pues alguien te ha hecho algo mal y tú estás bajo su poder. Pues si no está, ya está empezando. No estoy seguro si está ayudando o destruyendo su futuro. Y hay, como lo mencionábamos, Padre, en el segmento anterior, perdón, en el programa anterior acerca del libro del Padre Fortea, que tiene un libro sobre un tratado de demonología, donde el Padre Fortea dice ahí sobre la superstición, que tal vez no tiene tanto efecto como cuando es la invocación de muertos y de espíritus, ¿no? Bueno, nosotros recientemente estuvimos en casa de una persona, porque esto puede afectar hasta a los hijos, Padre, ¿cierto? Es correcto. Afecta a los hijos. Ya. Ellos son tan inocentes, pero por las obras de sus padres o sus parientes, ¿no? Está afectándoles, seguro. El Señor está ahí para protegerlos, ¿no? Pero no es una buena influencia. No es buena. Incluso a veces me gusta hacer cambios a los niños. A mí me imagino que le pasa a usted y quiere orar por un niño y dice, no, no me ores, no me reces, no quiero. ¿Cómo un niño así, Padre, rechaza la bendición? Ya. Rechaza la bendición. Es increíble. Increíble, ¿no? Padre, vamos a hablar en estos minutitos que nos quedan del Halloween. Ahora sí, suéltese, como dicen en México, suéltese los moños. Ya aprendió eso, ¿no? Halloween. Sí, actualmente esta fiesta vino antes del tiempo de Jesucristo. Era en el sector de, se llama, Francia, Alemania, Inglaterra. Siglo VIII, por ahí, ¿no? No, estaba antes de eso. Antes de eso. Estaba, existió por años entre los paganos, ¿no? Entonces era su costumbre de honrar a la muerte, ¿no? Y ellos estaban, ellos tuvieron su Dios y tenían que ofrecer ciertos sacrificios a este Dios, ¿no? Y entonces eso pasó. Y entonces si no le dio algo, eso es trick or treat, ¿no? Si no está dando algo, entonces ellos van a hacer algún daño a ellos. Entonces ellos ofrecieron varias cosas y últimamente eran frutas y dulces y cosas así. Pero eres de Dios para satisfacerlos, ¿no? Para que ellos no estén enojados con ellos. O si no me das, te doy. Ya. Básicamente. Entonces era infiltrando entre los cristianos, especialmente de estas áreas. Y entonces el Papa Benefacio, en 834, decidió demover la fiesta de todos los santos, que era en mayo, a noviembre, primero de noviembre. Y entonces la noche anterior, y ellos nombraron eso en inglés Halloween. Hallow significa santo, in, la noche anterior. Entonces él estableció eso en contra de eso. Pero los de esta otra costumbre, honrando la muerte, ellos empezaron a burlar de los santos, ¿no? Y entonces era una, pues... Una burla. Burla. Una burla a Dios, a la iglesia, a lo sagrado. De hecho, pues, y sabemos que no es un secreto que el día de Halloween se hacen... Perdón, el día de la noche de brujas, el 31 de octubre, se hacen sacrificios. Exactamente, ya. Se hacen sacrificios humanos. Hasta el satanismo, Padre, se ha metido en esto, ¿no? Sí, la cosa es, era tiempo del año también cuando la luz era menos, más oscuridad que luz durante el día. Y entonces eso es fiesta de la oscuridad. De la oscuridad. Y entonces empiezan varios rituales, etcétera, honrando la muerte y las cosas malas, ¿no? Y entonces muchos estaban haciéndolo pensando, es muy inocente, y haciendo cosas que actualmente está participando en las costumbres de los paganos. Yo recuerdo, viví en Orlando, Florida, Padre, antes de venir a esta hermosa ciudad y este hermoso centro carismático, donde el párroco, mi párroco es colombiano, Padre José, le cambió y empezamos a llamarle Holy Wind. Todos los niños empezaron a vestirse de un santo, y me pareció eso tan bonito. Una idea muy bonita, ¿no? Como para la víspera de los santos. Holy Wind. Holy Wind. Holy Wind. Así que ahí le dejo con una idea para aquí, para aquí. Holy Wind. Buena idea. Nosotros en el centro carismático estamos invitando a toda la gente que sus hijos tienen disfraces de los santos, ¿no? Porque es anticipación de los santos, ¿no? Y entonces, si ellos quieren dulces, nosotros estamos ofreciendo esos, ¿no? Pero ir a casa, a casa, tantas cosas de la muerte y de cosas así. Hay miedo de la muerte, ¿no? ¿Por qué queremos participar en la muerte? Todo es terror, este, y a veces, pues hasta nosotros, los mismos católicos, vamos a ver estas películas de terror, nos metemos a casa de brujas, de encierro, y está comprobado, amigos, hermanos televidentes, que en ese día hasta encuentran, por ejemplo, en mi país, Honduras, encuentran animales degollados. Se encuentran, porque obviamente lo ofrecen en ese día como sacrificio y culto a la oscuridad, al reino de la oscuridad. Entonces, ¿es una cosa seria, padre, esto? Sí, muy serio. Díganle a los católicos que nos están viendo, padre. Sí. Porque creen que esto es un juego y es serio. Sí, ellos piensan muy inocente, es algo que niños pueden hacer, pero no, empieza a abrir la puerta al enemigo. Y es interesante porque a veces en escuelas católicas, ellos están usando eso, ¿no? Y en muchas iglesias, a mí en escuelas públicas también, tienen eso como una fiesta, ¿no? Y pienso que es muy inocente, pero en realidad está produciendo el contrario, ¿no? Está empezando y muchos niños vienen y están asustados, ¿no? Comienza. Y es difícil liberarles a veces de los sustos que ellos experimentan, ¿no? Y un susto, un trauma de eso puede durar años. Amén. Años. O sea, nosotros lo hemos visto en nuestro retiro de sanación interior. Señor, personas que desde niños ya son adultos, tuvieron un miedo, un susto de esto y están todavía ahí como, como, con ese temor profundo, padre, ¿no? Mandar a nuestros niños es un riesgo también a la calle, a pedir dulces. Nunca sabemos quién va a estar por ahí para hacerle un daño a nuestros niños. Ellos pueden dañarlos con estos dulces, ¿no? Es porque muchos padres tienen mucho cuidado de mandar sus hijos y a quién están mandando porque personas hacen mal, ¿no? Pero, desgraciadamente, en este tiempo está peor, ¿no? Padre, tenía otra cita bíblica interesante que compartirnos también. Pues sí. Romanos, me parece, ¿no? Amigos, esto es muy serio. Volvemos a repetirlo. Por favor, sí, quisiéramos que ustedes tomaran conciencia este programa. Se va a volver a repetirlo. Vamos a subir, ¿verdad? También al YouTube a través de los medios de comunicación que están ahí presentes, ¿no? Para que usted también lo vuelva a ver. Compártalo con sus amigos, sus hermanos de comunidad, con sus niños. Que, por favor, tengamos cuidado. Lo que nosotros celebramos es la fiesta de todos los santos, Padre. Leemos rapidito. Pues eso de Romanos 12, donde San Pablo está diciendo a la comunidad cristiana, no se acomoden al mundo presente. Antes bien, transformense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Palabra de Dios. Padre, te alabamos, Señor Padre. Se nos acaba el tiempo. ¿Por qué no le damos también la de Pedro, Padre? Rapidito. Para que ellos lo tengan. Déjense renovar la mente, renovar el corazón. Pero también queremos dejarlos con esta palabrita, porque usted también, amigo televidente, usted hermano, amigo, católico, cristiano, usted que se acaba de conectar a este programa, usted está llamado, y yo, a la santidad, Padre. Amén. Dice, como hijos obedientes, es 1 Pedro 1, verso 12. Y dice, como hijos obedientes, no se amaldolen a las apatencias de antes, del tiempo de su ignorancia. Más bien, así como el que te ha llamado es santo, así también ustedes sean santos en toda su conducta. Como está escrito, serán santos porque santo soy yo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así que estamos llamados a la santidad. Mis queridos amigos, gracias una vez más por haber compartido con nosotros. Sé que usted se está diciendo, queremos más. Pero bueno, si usted quiere más, vaya al Centro Carismático. Amén. El viernes y los miércoles, y ahí pues también comience una nueva vida, los retiros de nueva vida, Padre. Y a primer fin de semana de cada mes. Primer fin de semana de cada mes. Así que vamos a hacer esta pequeña pausita para luego orar por tus necesidades. Bendiciones. ¿Qué tal, amigos? Y hemos llegado al final de tu programa, Tras las Huellas de Jesús. Padre, ya más o menos se lo aprendió. Vamos caminando. Y si vamos caminando tras sus huellas, vamos caminando sobre la luz, bajo la luz del Señor y la guía del Espíritu Santo. Mis queridos amigos, un programa muy interesante. Desde el programa pasado, ahora, lo que nosotros queremos hacer es darle gracias a Dios. Darle gracias a usted, a los amigos del ministerio, a todos los hermanos de nuestra Arquidiócesis que nos ven también en este programa. Y queremos aprovechar, Padre Francis, esta ocasión para orar. La oración tiene poder. Amén. Tiene poder. Mucho poder. Mucho poder. Hay personas tal vez que están ahí preocupadas, enfermas, necesitan liberación. ¿Por qué no aprovechar este minuto, Padre, para ponerlas en oración a ellas, Padre? Ayúdenos con esta oración. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, Padre Celestial, te damos gracias. Tú eres un Dios maravilloso. Gracias por tu Hijo que tú nos has mandado para rescatarnos de todo lo malo. Tú eres Dios que estaba interesado en su creación y quiso liberarnos de todo lo malo. Señor, a mis hermanos que están aquí presentes conmigo ahorita, bendícelos. Señor, hay varias personas que tienen enfermedades. Bendícelos. Dales la victoria que Cristo ganó en la Santa Cruz cuando Él murió, no solamente por los pecados, pero también las enfermedades. Él vino para rescatarnos, darnos vida nueva, completamente diferente. Él quiere que estemos viviendo para llegar un día a su reino eterno. Gracias por su presencia. Y Señor, si hay unos hermanos que han participado en cosas que no son de Ti, en este momento, en unión con ellos, yo renuncio a todas estas cosas, estas supersticiones que están alejándoles de Ti. En el nombre de Jesucristo que murió en la cruz de Jesús. Y en el poder de su Espíritu, ven sobre mis hermanos, Señor, dales ahora nueva vida, la vida que Tú nos ofreces en Cristo nuestro Señor y con la poderosa intercesión de María Santísima. Amén. Amén. Bendiciones. La bendición de Dios Padre, Hijo del Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Amén. Vamos caminando tras las huellas de Jesús. 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 Vamos caminando tras las huellas de Jesús.